Bienvenidos a nuestro nuevo segmento. Hicimos una inauguración de nuevos segmentos en nuestro canal de YouTube, nuestra página de Telenot, así que las personas pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube y a través de nuestro Instagram, nuestro Facebook, van a ver todas las noticias, informaciones nuevas y vamos a dar un nuevo giro a estos medios de comunicación y la mejor forma es hacer entrevistas y conocer más a las personas que están trabajando. Y vamos a dar una inauguración con un talento detenedor, una persona que tiene mucho talento, tiene mucho conocimiento, tiene todos nuestros aspectos, que es Katherine Jiménez. Así que las personas suscribanse a nuestro canal, no solamente vamos a hacer la entrevista solamente a Katherine, vamos a hacer dos entrevistas semanales para que las personas vayan viendo todo sobre nosotros y así nosotros podemos compartir un poquito de más y a las personas pueden acercarse más a las personas de San Francisco del Macono. Así que vamos a empezar con Katherine. Hola Katherine. Hola Genoman, ¿cómo estás? Me dicen Genoman, pero como ya tú sabes. Oye, este es otro güey. Génesis. Un nombre bíblico, ¿eh? Bíblico, güey, de muchas personas. More, lo primero que las personas quieren saber, quieren conocer de ti, de cómo tú inicias en esto de los medios de comunicación. Mira, realmente mis inicios en los medios, yo se los dejo a Dennis Hernández. Te pregunto también, porque cuando tú empecé en los medios, usabas un micrófono en tu casa y comenzabas a cantar, ¿eh? Bueno, yo como que desde pequeña he tenido como que esa buena artística. Yo descubrí que me gustaban los medios o todo lo que tiene que ver con las cámaras, con el talento y todo eso. Fue cuando yo tenía como seis años o siete. Yo vivía en Los Rieles y siempre se hacían patronales de la iglesia y yo quería cantar. ¿No participabas? No, no participaba. Yo quería cantar. Señores, y yo como siempre he sido como que súper extrovertida, me subí a cantar una canción de una novela infantil de ese entonces que decía Tilly and Tilly. Yo sé que todas las personas que viven en Los Rieles, desde ese entonces, que eso fue un acontecimiento apotevósico, que me bautizaron con ese nombre. Entonces yo cantaba en el coro de la iglesia, me emocionaba mucho con todo lo que tenía que ver con la iglesia. Entonces, en ese momento cuando una niña que no tenía conocimiento de nada, toma el atrevimiento de subirse en plenas patronales. Entonces, señores, las patronales, no sé si se dan así ahora, en ese entonces, eso era una cosa, mira. Es un tarimeo, entonces, desde el principio es un tarimeo. Exacto, pero cantando. Señores, la gente comenzó a reírse de mí, no en forma de burla, sino, ay, mira, esa niña está extrovertida, que se yo qué. Yo me fui corriendo para mi casa. Entonces, desde ahí comienzo, en ese entonces estoy en una escuela, a cantar representando a la escuela. Incluso, gané tres años consecutivos en el talent show que realizaba el distrito 0507, cantando. Entonces, como que ahí comenzó mi pasión por la comunicación. En todo lo que tenía que ver con lo artístico de la escuela, yo hasta bailaba. Ahí estaba acá, Tenis Jiménez. ¿Cuál fue tu primera oportunidad o tu primer chance en la televisión? A eso fue lo que te dije. Mi primera oportunidad, yo sea la de Guadagnis Hernández. Fui una vez con una compañera a un casting que ella tenía. Ella iba a producir un programa infantil de temporada con un bolón en Navidad que se transmitió por Telenor. Es raro, porque la mayoría, perdón que te interrumpa, me piensan en la de, son, venga, Santana, porque son él. Eh, sí, yo participé en el Renato Santana, me fue muy mal. Señores, lo de la belleza y lo de la Miss, mi amor, eso no es lo mío. Sí te puedo decir que fui con una compañera a una reunión que Tenis la había convocado, la había invitado. Entonces yo fui con ella, compañera, y ella me dijo, mira, tenemos un casting, tú puedes venir también. Pues mi amiga no fue, más yo me quedé como con esa incógnita. Bueno, ¿voy o no voy? ¿Voy o no voy? Lo que hay es que yo... ¿Lograste? O sea, fui... ¿Tú estuviste la atención bien? Sí, no, realmente, imagínate, yo soy una persona que no le temo a los cambios. Yo soy muy atrevida. Y creo que eso es lo que me ha ayudado a llegar hasta donde yo estoy hoy y a convertirme en la mujer que soy. Porque yo soy una cátedra muy diferente cuando inicié en los medios de comunicación a la que soy ahora. Entonces... ¿Qué año aproximadamente? Yo tenía 17 años. Yo tenía 17 años. Entonces fui, quedé en el casting, comencé el programa. El programa solamente duró por el mes de diciembre. Era un programa infantil de temporada. Y cuando salgo, yo recuerdo que comencé a llamar al Toque de Queda, a los temas que se hacían. Y también comencé a trabajar en un programa de radio, Onda Digital. Y me invitan al programa El Toque de Queda como presentadora de la semana. ¿Qué pasa? Que todo fue como que muy extraño. Porque estaba destinado... ¿Tu primer contacto con Roberto Nelly fue cuando fuiste...? Después de que salgo del programa infantil, que yo tenía 17 años, en diciembre cumplí los 18. O sea, nuevecita. Todo fue muy extraño porque en ese momento yo me quedo incomunicada, sin teléfono porque me atracaron. Me quedo sin teléfono, sin ningún contacto en las redes sociales. Cuando yo entro un día a mi Facebook, encuentro un mensaje de Víctor Puntieri, mensaje de Eva Ramos, que era la productora del Toque de Queda. En ese entonces yo me quedo como que... O sea, yo era una niña y el Toque de Queda ha sido uno de los mejores programas en San Francisco durante mucho tiempo. Y eso no es un secreto para nada. Para ti, tu experiencia en el toque, o sea, ¿qué tú te puedes llevar y tú decir, esto me llevé del Toque de Queda? Mira, realmente, la comunicadora que yo soy hoy me lo llevé del Toque de Queda. Porque fueron cinco años que me marcaron. O sea, es lo que te digo, yo entré... ¿Tú recuerdas la historia que nos daban en el colegio de la Ciguapa? Que era una chica que tenía los pies torcidos y el pelo largo que se diferenciaba de los demás por su pie torcido. Yo llegué al Toque de Queda con los pies torcidos. A medida que fue pasando el tiempo, que fui formándome, que fui educándome en cuanto a la comunicación se refiere, o sea, fui cambiando. Entonces, Catherine, ¿por qué tú sales del Toque? Hay muchos rumores, muchas cosas. Yo no sabía que había rumores. Señor, mira cómo era una sendera. Sí, muchas personas tienen rumores y crean, ¿sabe cómo se dice? Sí, es normal. Rumores y cosas que pasaron. Muchos dicen que te enamoraste, que te enamoraste, saliste. Otros dicen porque tú llevabas una regularidad con otra comunicadora de allá. Porque tú tenías, tú eras como en los últimos dos años del Toque de Queda, la conductora principal. Sí. Entonces, ¿cómo tú dejas ese liderazgo para tú irte fuera de los medios en ese momento? Lo primero es, vamos a aclarar los rumores, ¿verdad? Yo me he caracterizado siempre por ser una persona transparente y decir las cosas como son, al pan pan y al vino vino. Yo salgo del Toque de Queda, no por rivalidad, no porque estaba enamorada. Si en ese momento yo estaba comprometida, pero honestamente salí por la puerta grande del Toque de Queda, sin problemas con nadie. Claro, en todas, hasta las mejores familias, sí puede haber ciertas disyuntivas. ¿Por qué tú te llevabas mejor? Pero yo me llevo bien con todo el mundo. ¿Con todito? Claro. Si yo me llevo mal con alguien, puede ser, no sé, tiene que haber dos personas, pero no de mi parte. ¿De tu parte tú te llevas bien? De mi parte yo me llevo bien con todo el mundo, porque yo soy una persona muy doce. ¿Por qué la gente asume que tú y Mayelín tienen una realidad? Claro que no. ¿La gente asume? Mira mi amor, una cosa es lo que la gente asume, me la voy a decirlo así, ¿verdad? ¿Cómo es? Porque, o sea, yo no puedo mandar en el pensamiento a los demás. Yo soy responsable de lo que yo hago, de lo que yo digo y de lo que transmito. Ahora, de cómo la persona lo perciba, yo no puedo hacer nada. Pero Mayelín y ella fuimos compañeras de trabajo y la respeto mucho. Y Mayelín tiene un talento, mira, increíble. Pero no es así como la persona lo percibía. Cuando tú sales del toque de queda, entonces, ¿qué pasas? Salgo del toque de queda porque decido irme a estudiar a Santo Domingo. No por ninguno de los rumores, no por amor, no por rivalidad con Mayelín Duarte. Yo creo que yo le tengo mucho respeto como comunicadora y mucho cariño porque es una excelentísima persona. Pero no por nada de eso. No existe ninguna. Realmente fue algo como que muy personal y fue muy difícil, Genomao. Fue muy difícil porque las personas... Y va cuando tú llegas a ese punto de la comunicación porque muchas personas quieren esa oportunidad. Sí, pero mira qué pasa. Yo sentía que mi tiempo en el toque de queda había caducado. Y los riesgos no son para todo el mundo. Salir de San Francisco, salir de mi zona de confort, sola, para Santo Domingo, es un riesgo que no todo el mundo lo va a hacer. ¿Tú me entiendes? Y yo decía, bueno, en verdad es lo que me gusta. Yo me siento cómoda, pero sé que puedo lograr muchas cosas si salgo de mi zona de confort. ¿Y de empezar preparando ahora mismo? Sí, claro que sí. Y realmente fue muy difícil. O sea, al principio me deprimía mucho, extrañaba mucho llegar todas las noches a Telenor. Los técnicos, la familia del toque de queda, la gente de aquí, mi familia. O sea, mi familia, porque realmente irme sola, o sea, yo me fui de aquí con 20 años e irme sola. Y las personas de Santo Domingo son muy diferentes y es muy difícil. O sea, fue un proceso muy difícil, pero creo que fue la mejor decisión que tomé. ¿Qué fue lo más difícil que me tuve estado ahí? ¿Qué fue lo más difícil que pasó en tu vida? ¿De la toque de queda? Al principio... ¿La adaptación? No, la adaptación, sino que como era tan inmadura, tan niña, y creo, y no me culpo porque son los bríos de la adolescencia, yo tenía como que los pies en el aire. No sabía lo que quería, era otra catering. Yo vivía el momento, yo era muy insegura porque en ese entonces, eso es lo que te digo, no sabía lo que yo quería. ¿Cómo hubo una vez que pasó un inconveniente por una página que se creó donde estaba difamando a la adolescencia por el motorista? ¿En qué quedó eso? ¿Por qué solamente se vio el Ministerio Público que embargó una persona? Dios mío, una pregunta producción, hay un traguito por ahí, como para ellos. Viene un trago, viene un trago. Dios mío, pero no sé si son las preguntas, yo no sé si es el ambiente o el tráfico, señores. Señores, pero aquí como que el tráfico ha aumentado mucho en San Francisco, estoy sumamente sorprendida. O sea, es una capital chiquita, voy a decirlo así. Mira, déjame decirte una cosa. Porque las personas pensaron como que el Ministerio Público hizo un trabajo y se quedó la nada. Se hizo una investigación, te dieron un resultado de quienes fueron las personas que difamaron a personas como tú. Señores, si hay una persona que le hicieron bullying, que la difamaron, que la pusieron en las cuatro esquinas, es a esta que está aquí. Y yo no culpo a la gente, porque realmente a veces las personas hacemos cosas que parecen malas y no lo son. Quizás porque como trabajaba en los medios y me tocaba mucho cubrir actividades artísticas, y en ese entonces las personas tenían una mentalidad que una joven que estaba mucho en el medio, andaba en busca de otras cosas. Tú me entiendes, pero yo antes... ¿Pero era que las autoridades hicieran el trabajo? Eso fue un mareo, eso fue un mareo. Tú me entiendes, al final cada quien... todo el mundo sabe quién lo hizo. Y déjame decirte una cosa, me afectó. Realmente no fueron una ni dos las páginas. Hay personas que creen que cuando se crean chismes y cosas, a la persona no le afectan. Sí, no, mira, realmente te voy a decir una cosa. Antes, a mí me doyó mucho los comentarios que se decían. Puede ser que algunos eran ciertos, porque hay que decir la verdad. Hay que decir la verdad. Algunos eran ciertos y otros eran muy crueles, que no lo eran. Tú me entiendes. Entonces, sí, me chocaba mucho. Es difamación. Yo quería como que enfrentar a las personas. Cuando hablamos más de mí, yo como que quería enfrentar a las personas. Pero yo entendí. Eso fue la carrera que yo escogí. Era lo que me gustaba. Entonces, yo... Uno se expone a muchas cosas. Uno se expone a muchas cosas. Y realmente, como que a medida que pasa el tiempo, Genoman, en el momento yo no lo entendía. Yo era una persona como que súper conflictiva. Si tú decías algo de mí, yo estaba investigando. Y eso está mal. Y yo entendía que era por el grado de inmadurez que en ese entonces yo poseía. Entonces, a medida que uno va madurando, se da cuenta de que los comentarios siempre van a existir. Y ayuda a ver si los comentarios es porque hay un éxito. Mira, y no, yo no me llevo de que hay un éxito o no, porque las personas no se enfocan en eso. Mira, cuando tú te superas como persona, cuando tú inicias con los pies al revés, y lo llevas derecho, y no permites que absolutamente nada te desvíe de tu camino, eso a la gente le molesta. Porque las personas... ¡Ay, mi amor, qué bueno que te está yendo bien! Hay un dicho muy popular que dice... Todos quieren que te vaya bien, pero no mejor que a ellos. Entonces, yo me alegro mucho del éxito de las personas. Y entiendo que cada quien tiene su momento. Por eso no me molesto. Porque Juana o María en su momento sea más exitosa que yo. Porque las cadenitas brillan. Y si usted, en ese brillo, en su momento de brillo, no lo hace con humildad, le llega a su mojo. Una pregunta. La relación que ya con Roberto... ¿Cómo le puede salir del programa? Señores, Roberto es mi papá. ¿Roberto no te ha pedido que vuelva al programa? No. No, porque realmente no me ha pedido que vuelva al programa. Pero, sí me he expresado innumerables veces que las puertas del toque de queda para Catherine Jiménez están abiertas. Incluso, a los dos años de yo emigrar hacia Santo Domingo, lancé mi emprendimiento, que es M-Earth, mi empresa. Lo llamé Roberto, mira, esto es... Roberto se puso muy contento. Yo sé que donde quiera que yo vaya, tengo que mencionar a tres personas. Bueno, a cuatro. Número uno, Roberto Neris. Número dos, Denise Hernández, que gracias a ella y por confiar en mi talento, pude entrar a los medios de comunicación de San Francisco de Macorís. Número tres, Telenor, que eternamente le estaré agradecida por esos cinco años que estuve en esta empresa. Y número cuatro, a Danile Manzur. Porque Danile, cuando entré al toque de queda, fue mi mentora. En los momentos que yo sentí como que yo no daba para los medios, por cosas de inmadurez, ella siempre estuvo ahí para mí. Incluso, Danile está radicando en Estados Unidos y nosotros llevamos una amistad que tú no te imaginas. Yo creo que nadie puede atreverse a hacer ningún comentario negativo de Danile Manzur y de Catherine Jiménez. Una pregunta. Ya vamos a lo actual. Ya dejamos un poquito del pasado. Ya conocimos mucho de ti. ¿Qué te motivó, luego de salir de tanto tiempo para la televisión, a entrar a Estrella de la Peña? Mira, déjame darme un trago porque, señores, esta entrevista está demasiado fuerte. La locación donde estamos grabando, Dubái Sushi, nos estamos preparando estos tragos. Esto queda la 27 de febrero con Castillo, pueden venir. Al final le daré más descripciones del sitio y nos prepararon estos dos exóticos tragos. Entonces, Catherine, usted decía que luego de un tiempo fuera de los medios. Tres años fuera de los medios, para ser más precisos. ¿Por qué decides entrar de lleno a un concurso de televisión? Mira, realmente, cuando Nieves Marta participó, yo les pensé, Nieves, cuando salga el concurso de Nueva Vez, hazme saber, porque me interesa. Es una oportunidad muy chula, es un espacio donde tú puedes demostrar tu talento. Creo que las personas se equivocan. Y usalo como catapulta también. Exacto, ahí voy. Las personas se equivocan porque cuando entran a un concurso, se enfocan en ganar. Yo no me, mire, en ningún momento yo dije, yo voy a ganar, yo soy la mejor. Nunca me vi la película de que yo era la mejor y que yo iba a ganar. Te voy a decir una cosa, es una persona que creo mucho en Dios. Dije, me voy a atrever. Sí, estoy consciente de que tengo tres años fuera de los medios, pero es lo que me gusta. Si eso es lo que está para mí, Dios hará su voluntad. Si no está, no importa, porque me disfruté el proceso. Y así mismo fue. Me disfruté muchísimo el proceso, conocí nuevas amistades, hice muy buena relación con la producción de Más Roberto. ¿Crees que fue justo las decisiones que tomaron? No. ¿En la segunda no fue? No, en la eliminación no fue justa, porque te voy a decir algo, Genoma. Yo hice un monólogo, yo no hice una actuación. Yo hice un monólogo y pocas personas lo saben. Pero lo que yo hice fue contar una historia real. ¿Tú crees que no te entendió el jurado? El público entendió, el jurado no, porque ellos criticaron la parte de mi vestimenta. Y te voy a decir, te voy a decir una cosa. Yo fui vestida como Katherine Jiménez, representándome a mí, porque lo que yo conté en ese monólogo de una persona que fue maltratada, fue contando mi historia, algo que pocas personas lo saben. Pero, pararse en televisión nacional, hacerlo de forma de un monólogo, contar algo que a ti te pasó, que pocas personas lo saben, que no se te saliera una lágrima y demostrar que tú eres una mujer fuerte que logró salir de una relación tóxica, no es todo el mundo que lo hace. Porque lo que pasa es que las personas entienden que vender a una mujer maltratada es lleno de monitores. Y no es así. No es así. Yo pasé un largo tiempo en una relación tóxica donde se me maltrató físicamente, verbalmente y emocionalmente. Y las personas solamente veían a la Katherine bien vestida a través de las redes sociales. ¿Y tú crees que no te dio un poquito de desventaja estar fuera de tanto tiempo de un metro? No. Mira, Genomán, realmente eso no estaba para mí. O sea, y te digo que ese día, yo se lo dije a una de las chicas, chicas, bueno, se lo dije a las chicas. Fue un placer conocerla. Pero cállate, ¿por qué tú dices eso, muchacha? Dios me lo dijo, Dios me lo hizo, Señor. Y yo estaba muy, muy tranquila. Porque la gente, la gente entendió el mensaje. Yo no fui a demostrar un talento, yo fui a dar un mensaje. Porque la violencia, el maltrato y el feminicidio es algo real. Es algo real. Cualquiera puede hacer una actuación. Es verdad, puede ser verdad. Sí. ¿De qué forma? Y cualquiera puede hacer una actuación de algo que no haya vivido y utilizar técnicas de llanto. Tú que mencionas sobre la relación tóxica. ¿Tú no te vas a hacer un tumor antes de que tuviste una relación? ¿Tuviste una relación, supuestamente, hasta con un deportista? ¿Qué es decir todo eso? ¿Cómo tú tienes tu relación tranquila ahora? Mira, en la actualidad, ahora mismo, ni aunque yo quisiera, tengo tiempo para una relación. Hace un tiempo, salí de una relación por temas personales. Quedamos en buenos términos. No fue por nada malo. Sino como que yo llevo un estilo de vida súper ajetreado. Además, vivir en Santo Domingo es un estrés. Es un estrés. La universidad, yo estoy en términos. Los productos que aún soy solamente yo, porque es un emprendimiento. Yo salgo de mi casa todos los días a las 7 de la mañana y llego a las 10.30, 11 de la noche, a bañarme, a acostarme, para levantarme a las 5 de la mañana. Otra vez, llevo un estilo de vida súper ajetreado. Eso te iba a decir, tu proyecto, para finalizar, por último, tu proyecto, Gaterina, ahora después de este concurso, que tú tienes planificado, si vas a volver a la televisión, ¿cuáles son tus proyectos ahora mismo como empresaria? Mira, la casa, sí, señores. Señores, emprender no es fácil. Si yo hubiese sabido lo bueno que era ser mantenido, yo no hubiese ido de mi casa nunca. Pero tener que pagar una renta, tener que pagar universidad, tener gastos operacionales de una empresa, no es fácil. Pero todo eso me ha conllevado a madurar más, porque eso implica responsabilidad. Exactamente. Volver a los medios no está dentro de mis planes. Pero no quería quedarme con la incógnita de que, concha, no entraste. ¿Por qué no fuiste para el concurso? Porque no atreverse es para cobarde y yo nunca voy a ser una cobarde. En lo absoluto. Si yo tengo que lanzarme por esa escalera para que hagan una toma y que quede súper chula, yo lo voy a hacer 80 veces, porque después de equivocarme 80 veces, una sola vez debe de quedarme bien. ¿Tú me entiendes? Y creo que la mayoría de las personas fracasan por no intentarlo. Y yo no le tengo miedo al fracaso. O sea, yo vengo de una familia muy trabajadora que nunca ha tenido miedo a atreverse, a hacer cosas nuevas, a innovar. Y creo que eso es lo mejor. Que yo como Katherine Jiménez tengo ahora en el futuro. Bueno, Katherine, mil gracias, de verdad. No, gracias a ti, Genoma. Por darnos ya la primera patada a este nuevo segmento de nuestro canal de YouTube, de nuestra página de Nenor. Nosotros estamos en la locación, perdón, de Sushi Dubai, donde nos han tratado sumamente bien con estas bebidas exóticas, donde se prepara sushi. Aquí lo podemos grabar. Hay un equipo técnico donde se harán ciertas entrevistas sumamente profesionales para que ustedes puedan verlas. Katherine, gracias, de verdad. Sí, hambre. Les digo que a las personas pueden suscribirse a nuestro canal. Recuerden, vamos a subir entrevistas dos por semana, vamos a tener más invitados, tenemos muchísimas más personas que ustedes van a conocer de nuestro pueblo, San Francisco de Macorís. Y nada, nosotros vamos a finalizar tomándonos los tragos de aquí, de Café Dubai, de aquí en Sushi Dubai. Así que las personas, vamos a brindar... Esta es la BIM Bulldog Margarita. Esta es la BIM Bulldog Margarita, ya ustedes saben. Espero que Katherine nos lleve borracha a la capital. No, lo bueno es que yo no ando conduciendo. Yo espero que tú tampoco. No, no, no. Así que gracias a todos y suscríbase a nuestro canal y síganos a través de las redes sociales. ¡Gracias!